El precario Tu papá se muere por tu mamá, ¿no es cierto? Y todo el pueblo en contra sabe que tú te morís por el señor Don Nicolás Pérez de Castro, tu mamá Ay, niños, ¿por qué son lo que son? Un par de niños, o sea... Solo por leer una vez, yo les voy a explicar algo Un clavito saca a otro clavito Y tu papá es un cubo, ¿sabía? Chac, tío, tiene los suyos, fíjate Y... ¿Estás separado? Yo soy fiuda, así que ¿qué tanto? Queda todo en familia, los hijos con los hijos con tu mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿En el fondo? Voy ¿Qué pasó? Nico, está grave Oye, cuidado, hermano, ¿ya? ¡Pucha llave! ¡Te aviso, por favor! ¡Anda! No toquen nada, yo voy a empezar a jugar ¡Mira! 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 ¿Qué le pasó a tu papá? Ya, qué... ¿Qué pasa? No, nada, ¿por qué? Como que nada, ¿para qué escondí el teléfono? No... No, no estoy escondiendo ¿Dónde está ahí entre ellas? ¿Estás llamando el cuerpo? No lo puedo entender, no lo puedo entender de veras Nicolás es hijo mío y tiene más achaques que yo Si lo que pasa, don Ofra, es que esta cuestión tiene que ver con... con... con el estrés, ¿pum? ¿Me entiendes? No con la edad, es por eso, yo estoy leyendo, po Y por vivir en Santiago, porque es una ciudad que te estresa, que te enferma lleno de gente deprimida, estresada ¿Cuándo has visto un huaso estresado? No hay, po No hay, po ¿Qué pasó? Nada, nada, lo que pasa es que a tu papá Borja le... le vino el vértigo y se desmayó Sí, pero ahora ya está bien ¿Qué? ¿Dónde está? Lo hubiera ver, lo hubiera ver No, no, no te preocupes, le están poniendo una... una inyección y poder Sí, pues mi... mi mami y yo, por eso estoy acá de hecho, po ¿Ah? ¿Y... pero qué pasó? ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba hablando cuando le pasó? Yo estaba con Lincoyán y la Camila Sí ¿Qué onda Lincoyán? ¿Qué estaban hablando cuando le pasó? Eh, nada, 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 Borja Estábamos conversando cuando de repente se desplomó nomás y se desmayó, le vino el vértigo, no no sé más que eso ¿Contesta? ¿Estabais llamándole a Borja, sí o no? No ¿No? O sea, le estaba escribiendo un WhatsApp ¿No salís corriendo con tu mamá mejor para eso? Bueno, fue una emergencia, Juan, me preocupé, eso es todo ¿Por qué no lo llamáis del ente mío, entonces? Bueno, porque sabía cómo te voy a poner, mírate ¿Cómo eres tan insensible, Juan? Cualquier persona se tiene un amigo y su papá está grave, ¿lo llama o no? Real Borja no es tu amigo, entiende Oye, ¿y tú a dónde va ahí? ¿Yo? ¿Ah? Yo no tengo nada que hacer en esta casa ¿Otra vez? ¿Pero Andrea? ¿Que se vaya? Que si siempre hace lo mismo, Juan, va, llega a la esquina, se queda un rato después No entiendo, ¿no se supone que el papá ya estaba recuperado? O sea, sí, pero bueno Borja, tú igual cachai cómo es esta cosa del vértigo O sea, el doctor lo dijo, a veces parece que está muy bien y de repente... Ya, pero ¿por qué le vino justo ahora? No entiendo Bueno, porque... Yo creo que porque las cosas en la casa han estado súper tensas O sea, con todo lo que está pasando con la mamá Ya, pero ¿por qué no le vino cuando llegó la mamá, por ejemplo? Claro, que sería como lo más lógico Claro Bueno, no sé, yo creo que a veces como que la cabeza, el corazón y el cuerpo reaccionan como a destiempo, entonces... Sí, puede ser Sí, sí, es que yo igual estoy nervioso, como que no quiero estar ni en la casa, cachai Ah, bueno, yo tampoco O sea, me pone nervioso toda esta situación de los papás, cachai, que estén peleados y... Yo como que le tengo un poco de rabia a la mamá y también tengo pena y... Como que igual me siento un poco culpable A ver, Borja, no, po O sea, no, en serio Tú no tenés por qué sentirte culpable Es una cosa que te pasa nomás y está bien, o sea... Si lo que a uno le pasa no es ni bueno ni malo, es nomás Sí, pues, ¿tú no tenés pena? O sea, obvio que tengo pena, Borja, pero... Pero no sé, me da tanta rabia la mamá Porque se equivoca tanto y el único que paga el pato es el papá, cachai ¿Tú estás ahí con el papá cuando se desmayó, o no? Sí ¿Y qué estaban hablando? O sea, de la mamá, supongo, seguro Ay, Borja, te puedo decir la verdad, pero no te enojas ahí ¿No? Lo que pasa es que cuando el papá se desmayó, Lincoyan y yo le estábamos contando que... Que estamos pololeando ¿Qué? ¿Estás pololeando con Lincoyan? Ay, ya, Borja, qué feo, no lo digáis así, Lincoyan, no, me estáis juzgando, no A ver, para, 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 para O sea, me sorprende, me sorprende porque, o sea, Lincoyan hasta donde yo sabía se iba a casar con la Jackie Y tú estabais pololeando con el Paco, Borja Recién te ponía a pololear con, primero con un Paco, después con un Capatash Ya, no, ¿viste qué feo? Porque, ¿por qué lo nombráis por su oficio, Borja? Me estáis discriminando Capatash me encima No, 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 no seas literal, Cami, si no lo quiero decir así No, es que no es de literal, de verdad, porque tienen nombres, se llaman Lincoyan y Francisco Ya, a ver Entiéndeme, mira, yo, lo único que me preocupa es que no quiero que esté haciendo esto para llamar la atención ¿Cachai? Porque es obvio que te afectó todo el cambio de la ciudad para acá, que la mamá se cae ahí, o que la enfermedad del papá, ¿cachai? Borja, si está bien, si es obvio que sí me afectó, pero yo no estoy haciendo esto para llamar la atención Borja, yo, yo de verdad me enamoré de Lincoyan, en serio Y si yo no había hecho nada hasta ahora es porque, es porque él estaba enganchado con la Jackie y se iba a casar y todo, pero Pero a mí me pasaron cosas con él desde el primer día que lo vi, te juro, te juro, te juro Ya, a ver Yo soy tu hermano y te voy a apañar siempre, ¿ya? Pero tú tenés que tener claro que se te viene algo heavy, Cami O sea, tú eres la nieta del patrón de Lincoyan ¿Cachai? Y el dueño del fondo, o sea, no solamente de acá en la embarrada en el pueblo, sino que en la familia también Sé, pero sabés que todo eso me da lo mismo Ya, está bien, no digo nada más Entonces, si querés estar en la pelea, da la pelea y yo voy a estar al lado tuyo porque soy tu hermano, te amo Pero este ataque divertido que le llenó al papá Va a ser el comienzo de todo lo que se viene Ya Igual, siento como que ya ha pasado careta de rato para que no haya vuelto de la esquina, ¿o no? Sí, Juan Andrés, yo te dije Siempre andas solo, pero no importa, porque este lugar es seguro ¿No es cierto que el barrio es seguro? Ya, vendría a pasar cualquier rato, quizás se fue de verdad ¿Tú creís? ¿Pero dónde se habrá ido, pues, Juan? No sé, pero se fue con mochila Sé que lo voy a llamar En estos momentos no estoy disponible Me encuentro incomunicado Debido a serios problemas familiares, me es imposible atender Por favor, no llamen a mi casa Yo ya no vivo ahí No quiero interrogatorios Este tema es muy largo de explicar ¿No estás haciendo el mismo show de siempre? ¿Tú cachai lo solo que se debe sentir para haber sido así, Juan? Ay, pobrecito ¿No hay que salir a buscarlo? Ya, pero ¿a dónde? Pues, Juan, me estoy empezando a angustiar de verdad Tranquila, se lo vamos a encontrar, pero hay que salir a buscarlo Si no, si no tu mamá te va a matar ¿Cierto que no se puede haber ido, muñejo? No, vamos al tiro, vamos, 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 vamos No me hará compañía Porque siento que eres la boca que me llena En la cámara mi cuerpo se dice solamente ¡Gracias!